Bueno, por unos problemitas en la agenda y en reuniones que no determina ella, sino que es determinada, la compañera Paula Lambertini, que es de ANSES Regional La Plata, como ya le dijimos, estuvo en una reunión con Fernanda Raberta, la titular nacional de ANSES. Y con mucha gente más, supongo, sobre el tema del bono que van a implementar a la brevedad. Bueno, Paula, me interesa hablar contigo y que estés, pero bueno, Loredo se nos fue y bueno, por ahí hablamos un poquito menos de tiempo del que teníamos pensado originariamente y después, cuando vos quieras y puedas, nosotros tenemos un espacio los jueves que hablamos de jubilados de 23 a 23.30 medianamente. Así que, bueno, contanos de la reunión y después del bono a implementar y un poquito que explique rápidamente las cosas distintas que el ANSES porque mucha gente no tiene idea. Se cree que solamente es pago de jubilados o de alguna pensión y no tiene idea de todo el universo que abarta. Bueno, en principio, muchas gracias. Pedir mil disculpas. Esta era una reunión que no teníamos prevista, pero bueno, en función de que estamos prontos a implementar esta política pública que es el refuerzo para adultos que se va a implementar en este tiempo. El día de mañana va a estar toda la información oficial en la página para saber cuál va a ser la normativa, es decir, cuáles son los requisitos para la inscripción, cómo se va a hacer la inscripción, a partir de cuándo y hasta cuándo va a ser la inscripción. Y la idea es que mañana en la página de ANSES, www.anses.gob.ar, van a poder ingresar a la página para ver toda la información y vamos a estar comunicando con claridad cuál va a ser el bono para que las personas puedan acceder a este bono de 45.000 pesos que va a ser en dos pagos de 22.500 pesos. En principio, eso es sobre la pregunta respecto al bono, acabamos de estar con Fernanda, bueno, conversando un poco, ultimando detalles respecto a esto, pero por otra parte y fundamentalmente sobre la segunda pregunta que habías planteado, ANSES es el organismo de la seguridad social, es el que se encarga de abordar las necesidades especiales o específicas que tienen las personas, ya sea en algún momento determinado de la vida, es decir, por el ciclo vital, cuando las mujeres, por ejemplo, estamos embarazadas y transcurrimos con la etapa del embarazo, pero también cuando los niños, niñas y adolescentes transcurren en su niñez y su adolescencia, cuando los adultos mayores son personas mayores, pero también generamos prestaciones de la seguridad social para aquellos momentos excepcionales donde se interrumpe por alguna cuestión el orden del trabajo, por ejemplo, por un accidente laboral. Siempre decimos, y recordamos en esto, como decía Néstor Kirchner, ANSES acompaña a cada argentino en cada etapa de su vida, desde que nace hasta el último suspiro, ¿no? Y eso lo que implica es una serie de prestaciones que tienen que ver con el embarazo, por ejemplo, en la Asignación Universal por Embarazo y la Asignación y el prenatal, que es la prestación que se ha creado para trabajadoras registradas y para trabajadoras en situación de informalidad. En la Argentina es uno de los únicos países en el mundo que tenemos una prestación de la seguridad social que está referida al embarazo y la infancia de 0 a 18 años. En el caso del embarazo, decíamos, existen dos prestaciones, la Asignación Universal por Embarazo, que es para familias que no cuentan con ingresos formales y el prenatal es para aquellas familias que sí cuentan con un trabajo registrado formal. Luego tenemos las prestaciones de la niñez, el salario familiar para trabajadores y trabajadoras registradas, para hijos de trabajadores y trabajadoras registradas, y la Asignación Universal por Hijo para aquellas familias que tienen ingresos no registrados. Esta fue una prestación muy importante porque permitió igualar oportunidades para todos los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, y esto lo que implicó fue equiparar las oportunidades para que tuvieran acceso a una prestación que tuviera que ver con un ingreso económico que permitiera acompañar en momentos de la crianza, ya sea para comprar los útiles de la escuela, para poder acceder a un par de zapatillas, y revolucionó el universo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y es estudiada en el mundo, esta prestación que nació en el año 2009, pero además generó un gran impacto en el orden de otros dos derechos a los que está vinculado la Asignación Universal por Hijo, que es el derecho a la salud y a la educación, cada chico y chica para acceder a esta prestación y para acceder al 20% que mes a mes se va reteniendo en ANSES hasta fin de año donde las personas tienen que presentar su libreta, es decir, en un formulario donde se deja constancia que ese niño o niña está dentro de la escuela y que se deja constancia también que tiene las vacunas al día y el control anual, esto lo que permitió es una plena cobertura del derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes, es decir, de las vacunas, y del control anual de salud que permite detectar enfermedades o padecimientos que pueden llegar a tener los chicos y generar estrategias de detección precoz detección precoz de enfermedades para poder ser derivadas y generar una atención más pormenorizada sobre algunos problemas de salud, pero además la plena cobertura de las vacunas. Y al mismo tiempo permitió que todos y absolutamente todos los chicos y chicas tengan la oportunidad de ir a la escuela, ¿no? Tengan la obligación, el derecho de ejercer su educación. En este momento es importante mencionar para todos y todas, para que cada uno pueda comentarle a sus vecinos, a sus compañeros, compañeras, que hasta el 31 de diciembre las mamás de la Asignación Universal por Hijo tienen la posibilidad de presentar, tienen la libreta para cobrar el 20% complementario que está en alrededor de 10.000 pesos por chico o chica, ¿no? 10.000 pesos se paga el complemento por cada hijo o hija. Tienen que presentar el formulario donde dejen constancia a estas tres cuestiones. Las vacunas al día, el derecho al control anual y que estén adentro de la escuela. Decimos las mamás de la Asignación Universal por Hijo porque es importante mencionar que la mayor parte son mujeres que son titulares de este derecho. Es decir, si bien los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, son las mujeres, en general las madres, quienes perciben en un 99% esta prestación y esto tiene que ver con haber atravesado desde la perspectiva de género la Asignación Universal por Hijo. Es decir, en general hay un reconocimiento de que las tareas de cuidado las ejercemos las mujeres, las mamás, y esto implica que la titularidad del derecho lo ejercen las mujeres y generamos una serie de mecanismos para que esto suceda de este modo. Bueno, decíamos chicos y chicas de 0 a 18 años, pero también, y a partir del impuesto a las grandes fortunas, esta medida excepcional que se generó en pandemia donde 12.000 personas que contaban con grandes, inmensos ingresos tuvieron que pagar un tributo sobre este tributo que fue excepcional, fue de única vez, se generó un fondo de inversión que permitió que en este momento podamos, este año 2022 y por primera vez, haber implementado el Progresar para chicos y chicas de 16, 17 años, porque en este momento es tan importante esta política pública, porque luego de la pandemia necesitábamos acompañar firmemente desde el Estado a los chicos y chicas para que terminen la secundaria, para que puedan terminar sus estudios y que puedan volver a la escuela y que el Estado acompañe mediante un ingreso económico la oportunidad de estos chicos y chicas de terminar en secundaria, así que también los chicos y chicas de 16, 17 años tienen acceso a Progresar, luego está el Progresar de 18, 24 años que es para chicos y chicas que están haciendo la secundaria, están haciendo un terciario, están haciendo un curso de formación profesional, están estudiando en la universidad que implica la posibilidad de acompañar desde el Estado otro tipo de sueños que ya no son los de culminar el secundario, sino tiene que ver con poder tener la oportunidad que muchas veces se hace muy cuesta arriba de tener un estudio terciario o tener alguna capacitación laboral que permita pensar, como el nombre del programa lo indica, en un progreso, en la educación atada a la posibilidad y la oportunidad de pensar un futuro mejor y que en ese sentido el Estado acompañe esos sueños de esos chicos y chicas que tienen la oportunidad, que merecen la oportunidad de estudiar y que merecen la oportunidad de poder pensar en tener un futuro mejor, ¿no? También hay Progresar para madres que son... Hay dos incorporaciones también que fueron pensadas a partir de la perspectiva de género que tiene que ver con que las personas trans no tienen límite de edad en el acceso a Progresar porque hay un reconocimiento de que estas mujeres tienen... que estas personas tuvieron una interrupción en su trayectoria educativa y entonces porque, bueno, las personas trans tienen una vida marcada por discriminaciones, por desigualdades que en muchos casos les impidieron culminar con los estudios primarios y secundarios y el Estado reconoce estas dificultades y reconoce la necesidad de, sin límites de edad, acompañar a las personas trans en su trayecto educativo, en la posibilidad de que culminen sus estudios y también la posibilidad de que accedan a ese derecho. También a las mujeres que son madres solteras hasta los 35 años, con hijos menores de 18 años, el Estado genera una política específica que corre el límite de la edad hasta los 35 años porque se reconoce que cuando una mujer quizás tuvo que quedar embarazada o quedó embarazada no pudo en muchos casos continuar con sus trayectorias educativas. Entonces, con la idea de que esas mujeres también puedan acceder al derecho a la educación y tener la posibilidad de estudiar, el Estado reconoce esta desigualdad y allí donde hay una desigualdad, hay una necesidad, hay un deseo, nace una oportunidad y un derecho, entonces en este sentido, mujeres madres solteras hasta 35 años tienen la oportunidad de poder estudiar y que sean acompañadas por el Estado mediante la beca Progresar. No, está muy bien la explicación, muy detallada, minuciosa, pero bueno, como yo te dije al principio, por un lado graciedísimo que hayas ingresado, pero por otro lado, ahora tendríamos que finalizar la nota de hoy y pautamos otro día y hablamos tipo media hora, que era la idea original. Buenísima, yo les agradezco muchísimo la comunicación, hay muchas cosas para contar. Les mando un beso enorme, enorme, no sé si me ven, pero yo sí los veo. Gracias Santiago, disfruten de la noche. Chau.